Pero que justamente porque las mujeres estamos diciendo basta, porque las mujeres nos estamos organizando y decimos estos son nuestros derechos y esto está sucediendo, entonces no lo entiende, no lo comprende y no se dan cuenta que nosotros las leyes que hemos conseguido son leyes que tienen que ver con los convenios internacionales en todo el mundo, por ejemplo, hasta la misma, hasta la misma, por ejemplo, Italia, por la Comunidad Europea ha sido sancionada porque, por ejemplo, los casos que es permitido la interrupción del embarazo en Italia aparecían que la mayoría de un pueblo entero decía somos gestores de conciencia y entonces iban contra los derechos de esas mujeres y tenían que empezar a viajar por toda Europa a ver a dónde sus derechos se han reconocido. Entonces, sucede que acá, en esa magnitud, ¿qué pasa, por ejemplo, cuando el Código Penal nuestro desde el año 1921 dice que hay motivos y causales que deben ser comprendidas para interrumpir un embarazo? ¿Por qué tuvo que salir la Corte Suprema en el año 2012? Es decir, dicten en las provincias un protocolo, pero aquí se hizo un protocolo en Salta restrictivo y son mujeres las que lo están avalando. Lo decía la Defensora Nacional de la Nación, como Estela Mari Martínez, no hay una conciencia de la igualdad de derechos que tenemos varones y mujeres y contra eso tenemos que ir. ¿Qué opina del aborto legal? Bueno, obviamente yo considero una cuestión de decidir. Esto me hace acordar a lo que recién recordaba, que cuando en el año 1985 salió la ley del divorcio, decían, todos se van a divorciar, acá no va a haber mujeres casadas ni hombres casados, ¿qué va a pasar? Resulta que yo llevo 41 años felizmente casada y no por eso me he divorciado. Y sin embargo, mi esposo, que fue un sacerdote, que tiene la venia del Vaticano para el Estado laical, él acompaña conmigo la visión de la interrupción del embarazo en la persona que lo decía. Yo tengo que respetar en un país laico, porque no estamos en un país teocrático que la religión tiene que imponerse. Tengo que respetar la opinión de lo que sucede cuando hay motivo y causa. Y claramente no se crean las mujeres.